Esta noche, personal de investigaciones de este departamental munido de un orden de allanamiento con el objetivo del secuestro de un animal canino, el cual había sido sustraído mediante robo. Bueno, llegan al lugar, ingresan, se dan con el elemento buscado, el cual se encontraba dentro de una habitación y en el momento de la búsqueda se topan con tres armas de fuego y al seguir buscando ubican balas de grueso calibre y otros elementos relacionados al delito. Además, proceden al secuestro de picadura de marihuana, la cual se encontraba en algunas divididas, en algunos envoltorios termosellados y otros pocos se encontraban en una caja suelta, digamos, a granel. ¿Hay un detenido? A raíz de eso sí, habría un detenido, un nombre mayor, el cual estaría relacionado aparentemente a algunos hechos delictivos que se investigan en la zona. Debido al tema de la cuestión de la droga, se pide de forma inmediata la colaboración del FPA, la cual se llega al lugar y hace los reactivos correspondientes y la consulta con la justicia federal. ¿Ha sido la cantidad de droga secuestrada? 120 gramos aproximadamente, sería todo picadura de marihuana. ¿El detenido está imputado? Sí, estaría imputado en principio por el hecho de robo del animal, el cual se procede al secuestro. Y bueno, ahora se están haciendo las averiguaciones respectivas y las consultas con Fiscalía para las respectivas imputaciones de los otros delitos que estaría cometiendo, digamos, la tenencia de arma de fuego, de arma de guerra, que sería una de las armas calibre 38, la tenencia de municiones y aparte otro delito más que configura la tenencia de estupefacientes. ¿El hecho en que fue sustraída la mascota fue lo único robado en esa oportunidad? En ese momento sí, lo único, de acuerdo a la investigación, lo único sustraído era el animal y bueno, estaba en posesión del sujeto este, el cual está detenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!